que tal compas nosotros somos yo soy marco y yo soy jorge les damos la bienvenida a un nuevo tutorial de cómo se maneja una transmisión en este caso nos habían pedido ya mucho por mucho tiempo la de 16 velocidades spicer si no se había prestado la oportunidad pero hoy que ya el patrón nos dio chance pues aquí está la de 16 y les vamos a dar ahorita una pequeña introducción de cómo ir a esta caja se le acostumbra decir pellizcar porque va 111 les vamos a dar una pequeña guía de cómo ir pellizcando esta caja y después vamos a poner unas tomas de cómo se maneja y pues al final nos despedimos del vídeo no si es que nada más que si lo tienes algo que decir primo pues arrancamos con el vídeo pues la transmisión de 16 es un poquito más compleja no es tan sencilla como la de 18 por ejemplo no primo así es esta es una transmisión también existe la de 14 spicer que esperamos poderles traer en los vídeos si la encontramos se las vamos a traer esta vez es de 16 velocidades y para empezar tenemos pegado hacia ti al frente la reversa contra la reversa puedes hacer los cuatro cambios que trae esta velocidad 1 2 3 bueno 4 con la primera que metes aquí debajo de la reversa tenemos primera al igual que en la reversa podemos subir los tres de aquí 1 2 3 esto pues es más que nada cuando andas cargado y en subidas para despegar después de esos cuatro cambios y lo traes cargado sacas regresas todos mete segunda justo a un lado de la reversa de igual manera levantan los cuatro cuando llegues al 4 sacas metes tercera algo que no les había dicho es de que no se levantan así todos de un jalón sino que vas acelerando subes a segundo aceleras subes al tercero aceleras subes al cuarto ya cuando llegaste a tercera y vas en el cuarto saca la velocidad regresa sólo uno y metes cuarta ya cuando vas aquí en cuarta subes el último lo regresas metes quinta lo subes y ya vas en 16 velocidades y ya debes de ir bien tendidito es una caja complicada que si no sabes pellizcarla adecuadamente de pellizca y pues ahí está la explicación ya vieron las tomas ya vieron la teoría la práctica la práctica pues ahora sí que ya pónganos los comentarios que transmisiones les gustaría queremos recordar los que nos vayan y nos sigan en nuestras redes sociales principalmente las de camiones mx facebook e instagram al final vienen las etiquetas y al principio también salen las personales por si gustan de igual forma queremos recordarles que ya viene la exposición que vamos exposición evento convivencia que vamos a realizar así es como lo dijo mi primo estén al pendiente en nuestras redes sociales de camiones mx que ahí iremos dando todos los detalles y aclarando todas las dudas punto a punto pues esperamos que las hayan comprendido las hayan disfrutado y más que nada les sirven de algo exactamente pues porque este es el fin de estos pequeños videos de las transmisiones sí como lo dijo un primo de este contenido es para ustedes esperamos lo disfruten mucho nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho échenle ganas y fuga por la 7 y Gracias por ver el video.